Considerado como la mejor plataforma de exportación e importación del país, quinta a nivel América Latina y 64 a nivel mundial, el puerto de Manzanillo se constituye como una de las fortalezas de México para el desplazamiento seguro de carga con sus socios comerciales en el mundo. Somos el puerto número uno a nivel nacional en el momento de carga contenerizada, pero también en carga total, carga comercial total que entra por el puerto o sale del puerto. Por su ubicación geográfica representa para México el ingreso y salida de mercancías más importante, sobre todo para los países de Asia, América Latina, así como para la costa oeste de los Estados Unidos y Canadá. Un premio de mil camiones diarios son los que se mueven desde que entran o salen del puerto de Manzanillo, trayendo mercancía de exportación o llevando la mercancía de importación a sus destinos por las carreteras del país. Podemos decir que del PIB nacional el 1.15% lo aporta este puerto de Manzanillo y el estado de Colima. El director de la API mencionó que existen importantes planes de expansión, como la del puerto Laguna de Cucuyutlán, que será cuatro veces más grande que el puerto de Manzanillo y que en conjunto colocarán a esta región como la más importante de América Latina en términos de movimiento portuario. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, enviada Notimex.